Soy la luz de la mañana Emberada en el tierco duro de mi tierra borincana Soy un pescador del sueño Voy buscando parte en cubas de carajonas y arenas De sirenas y de luna, de estrellas y de horizonte Compone mi fortuna, soy gaviosa, navegante Y astronauta de la bruma Soy del pan de la levadura Que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño Y el despertar de mi patria Traigo sangre borinqueña Soy hija de las palmeras, de los campos y los tíos Y del cantar de los ríos, de valles y cafetales De caña, azúcar y viña, de guayaba, mampostiares De tembleque y de mami Y del cantar de los ríos, de las palmeras, de las palmeras Y del cantar de los ríos, de las palmeras, de las palmeras Soy del pan de la levadura Que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño Y del despertar de mi patria Traigo sangre borinqueña Soy hija de las palmeras, de los campos y los ríos Y del cantar de los ríos, de los ríos, de los ríos Y del cantar de los ríos, de los ríos, de las palmeras Y del cantar de los ríos, de los ríos, de las palmeras Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.